y bendiciones queridos hermanos les habla el hermano víctor gonzález del grupo de oración el camino de jesús de la renovación católica carismática de la diócesis de arlington queridos hermanos no es nada nuevo decirles que hemos pasado tiempos difíciles en estos tiempos muchos hermanos nuestros se han ido ya de este mundo muchos hermanos también han perdido seres queridos han perdido padres hijos hermanos y es un dolor tan grande tan profundo que solamente los que están pasando esa prueba saben muy bien lo que eso significa pero en esta tarde queridos hermanos la palabra de Dios nos conforta nos da esperanza y nos dice también que la muerte no es el final al contrario la muerte es un paso más para estar cerca del todopoderoso en aquel que creemos en el que siempre hemos anhelado y que nuestro anhelo ha sido siempre estar un día en la presencia de nuestro señor dice la palabra de Dios en san marcos 11 21 y 25 aquí nos muestra lo que muchos vamos a pasar lo que muchos vamos a vivir quizás muy pronto no sé en cuánto tiempo pero eso lo decide el señor y esto nos da esperanza para recordarnos que aunque somos de este mundo no pertenecemos a este mundo queridos hermanos y es un pasaje bíblico muy conocido por todos dice que marta la hermana de lázaro apenas se dio cuenta que jesús llegaba salió a su encuentro y lo primero que le dijo al maestro si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto pero jesús miren qué maravilloso lo que le contestó jesús le dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque muera vivirá qué lindo queridos hermanos que la palabra de Dios en este día nos da esperanza nos da esperanza queridos hermanos para poder entender que es necesario morir para vivir jesús queridos hermanos es capaz de levantarnos de la muerte jesús que es capaz de sanar cualquier enfermedad por más difícil que sea si el doctor nos ha desahuciado si el doctor no nos ha dado esperanza jesús lo puede hacer queridos hermanos pero eso no significa que no vamos a morir jesús resucitó a lázaro más sin embargo lázaro murió queridos hermanos en esta tarde la palabra es clara y nos da a entender que aunque estamos en este mundo que a muchos nos gusta porque realmente es un lugar donde Dios nos ha permitido vivir y es maravilloso pero no somos de este mundo queridos hermanos aquí la clave querido hermano en Cristo que está pasando momentos difíciles de enfermedad que has perdido quizás a tu padre a tu madre a tus hermanos tus hijos aquí la clave está querido hermano como dice la palabra Dios el que crea en mí el que crea en Jesús aunque muera vivirá la muerte queridos hermanos la vamos a enfrentar tarde o temprano si no es este año será el próximo serán cinco serán diez serán veinte yo no lo sé eso solamente lo sabe nuestro Dios nuestro señor Jesús pero queridos hermanos Jesús como lo dice en la palabra Dios que es la resurrección y la vida el que crea en él aunque muera vivirá y esa es la esperanza que en esta tarde queridos hermanos queremos compartir con cada uno de ustedes los que están pasando momentos difíciles aférrense a la palabra que es la palabra que nos fortalece nos da vida nos da esperanza nos hace vivir de nuevo si has perdido la fe hermano esta es la palabra que la tienes que atesorar en tu corazón finalmente también en San Juan catorce dos hay una promesa maravillosa que dijo el señor Jesús en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y de no ser así no les habría dicho que voy a prepararles una querido hermano en Cristo Jesús hay una morada hay una habitación para ti para mí para todos para todo aquel que crea en Cristo Jesús que el señor te bendiga que el señor te fortalezca y adelante con Cristo todo se puede gloria a Dios bendiciones